Hola, bienvenidos a El secreto del dragón. Hoy voy a contarles sobre la primera técnica que utilicé para empezar a trabajar en mí misma. Esta técnica se llama yo presente versus yo futuro. Si encuentro el dibujo que hice en esa época lo pondré por acá. Si no, lo siento, pero no sé qué lo hice. Pero bueno, hace como cinco años aproximadamente, cuando empecé a trabajar en todas mis emociones y en mi crecimiento, me di cuenta que hay muchos pensamientos inconscientes. Como lo hemos hablado en otros videos, todos los pensamientos inconscientes son los que te llevan a tomar decisiones. ¿En qué consiste este ejercicio? Básicamente lo que vas a hacer es dibujarte tú, en el momento en el que decidas hacer este ejercicio, te dibujas, pones la ropa que tienes, el peinado, etc., como estés en ese momento, y pones alrededor todo lo que piensas sobre ti, sea bueno o sea malo. Y en especial, si puedes, enfócate en lo malo. Entonces, en mi caso, cuando empecé este ejercicio, escribí muchísimas cosas negativas, como no tengo amigos, siento que no tengo familia, siento que no me puedo acercar a la gente, que no sé hablar, etc., etc. Entonces, puse todo lo que pensaba y empecé a trabajar en esas cosas. Al tener ya claras las cosas negativas que estaba pensando, ya me quedaba más fácil en el yo futuro, que es la siguiente parte del ejercicio, colocar todas las cosas positivas que quería estar pensando. Entonces, por ejemplo, tener más amigos, saber socializar, poder hablar mejor con la gente, etc. Y empecé a trabajar lo que son las afirmaciones. Las afirmaciones son frases que te repites durante el día para generar patrones neuronales que te ayuden a llevarte a lo que estás buscando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo decía como, ok, se me es fácil conocer personas, me parece sencillo hablar con la gente. Y empecé a trabajar como en ese patrón de pensamiento negativo, porque igual tú puedes reestructurar los pensamientos de tu cerebro. Les repito cómo es que funciona el ejercicio. En una página se van a dibujar cómo estén en ese día. Entonces, se ponen la ropa, el peinado, etc. Y anotan todos los pensamientos, tanto positivos como negativos, sobre todos los negativos que tengan sobre, por ejemplo, salud, economía, familia, amigos, relaciones, trabajo. Todas las tareas que se les ocurra, anotan todas las cosas negativas. Dicen como, es que no me llega plata, el trabajo es muy difícil, etc. Anotan todo lo que se les ocurra alrededor de ese dibujo. Y en la siguiente sección se dibujan cómo les gustaría verse a futuro. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo este ejercicio, yo tenía el pelo rojo y en ese momento yo quería el pelo blanco. Entonces, empecé a pensar en esas cosas. Como, ok, a futuro yo quiero tener el pelo blanco y largo y así lo tengo. Entonces, empiezan a dibujarse cómo se imaginan a futuro. Su versión ideal, cómo se vestiría, qué haría, cómo lo haría, etc. Entonces, empiezan a dibujar todo eso y alrededor ponen todo lo que ustedes quieren estar pensando en ese momento. Entonces, lo que les digo. Si piensan que no son buenos haciendo amigos, entonces ponen ahí, soy excelente haciendo amigos, socializo con facilidad, etc. Para que así puedan empezar a trabajar todos esos patrones negativos y empiecen a sanarles. ¿Por qué les recomiendo tanto este ejercicio? Entre más claro sepas lo que estás pensando negativo de ti, es más fácil empezar a trabajarlo. Todos sabemos que a veces nos hablamos feo. De pronto cometemos algún error en una charla y empezamos como, ay, pero es que usted no sabe hablar, ta, ta, ta. Y empezamos así, mentalmente. Y ese ruido mental es el que nos afecta. Entonces, al tener claro estos pensamientos, cuando te aparezcan esos pensamientos, tú dices, ok, listo, sé que estoy pensando esto, pero lo estoy trabajando para dejarlo atrás. Y con eso puedes empezar a mejorar tu vida. En el siguiente video les voy a hablar sobre el libro Amar lo que es, para que empiecen a trabajar mejor sus relaciones interpersonales y empezar como a aceptar un poco más a las otras personas y lo que está rodeándonos, ¿listo? Entonces, espero les vaya muy bien y puedan trabajar en todos esos patrones negativos que tienen. Y nos estamos viendo próximamente. ¡Chao!